Muy bien, entonces para toda ventanilla, Jovinson, vamos a cantar la ventanilla. Entonces yo también le voy a cantar a mis vecinos. Vamos a cantar la ventanilla. ¿Dónde está la ventanilla, la Jovinson? ¡Ajá! Y la mano se arriba, la ventanilla. ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Fuera! En vano pretendes regresar a mí. Nuestro amor murió, todo terminó. Si te quise con el alma y mi vida yo te di. ¿Quién fue hermoso? Yo perdí, enamorándome de ti. ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó. ¿Y la gente norteña? ¡Y la gente ventanillense! ¡Con mucho cariño para ustedes, mi querida ventanilla! Eso es, ¿dónde está la gente del norte? ¡Con las manitas arriba, las manitas arriba, las charitas arriba ventanilla! ¡La mano ya arriba! ¡La palma que suena! ¡Y dónde está la huella para el Jovinson! ¡Huyelón! ¡Y ahora! En vano pretendes regresar a mí. Nuestro amor murió, todo terminó. Si te quise con el alma y mi vida yo te di. ¿Quién fue hermoso? Yo perdí, enamorándome de ti. ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó. Y con las manos arriba, ¿dónde está la alegría de la tarde? ¡Y dónde está la marcha más alegre! ¡Feliz aniversario, mi querida ventanilla! ¡Y ventanilla lo goza! ¡Y dónde está la gente de Chiclayo! ¡La gente de Trujillo! ¡Salud para Talía! ¡La gente de Piura! ¡La gente de Suyana, Piura, con mucho cariño el día de hoy! ¡Oye, la gente de Pachacute! ¡Tú crees que se quede o que se vaya! ¡Se queda o se va! ¡Se queda o se va! ¡El público manda, joven! Bueno, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Deja las cosas como está Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añitos el cristal Se hizo añitos el cristal Y ya nada podió Niño, como dice ahora ¡Muerte! Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Porque es lo que estuvo de mal Porque jugaste conmigo ¿Cómo dice? ¡Y otra vez yo hizo! Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Con tal de mí nunca tendrá ¡Mi perdón! ¡Ajá! ¡Oye no! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Oye no! ¡Ahora, mi esposa es linda con cariño! ¡La vueltita! ¡La vueltita, una vueltita! ¡Y como acá se aventaría A ver que se escuche fuerte! A las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar Yo por haberte querido, ¿para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo, seis sueñitos el cristal, seis sueñitos el cristal Y ya nada podría unirnos, vaya Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño Porque es lo que estuvo de más, porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué, que, que, que Para anotarlo en mi libro, con tal de mí nunca tendrá Mi perdón, mi perdón, mi perdón Mi perdón, mi olvido ¡Huyelo! Y todos juntos con las manos arriba, ventanilla, las manos arriba Ya arriba, las manos, ya arriba, las manos, ya arriba Las manos, ya arriba, las manos ¡Eso! ¡Huyelo! ¡Muchísimas gracias, ventanilla! ¡Huyelo! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Producciones Otoño, con cariño! ¡Eso es! Y aquí, gracias a Perky Chambergo Gracias a nuestro productor de Grupo Cinco Que hoy día está con nosotros aquí ¡Dónde están los autores! ¡Fuerte aplauso para Perky! Nominado como el mejor productor del año 2023 Gracias a Demo Music, un ventanillense Recuerdo que con él iniciamos a los 13 años en el ámbito musical Y hoy, obviamente, ya me he retirado de la música Pero lo sigo llevando dentro de mí Porque hay mucho potencial artístico en ventanilla Muchos artistas ventanienses Arte, cultura, deporte Y eso es lo que incentivamos nosotros Muchísimas gracias Y con esto nos vamos Y sigan disfrutando de este festival Con mucho cariño Para todos ustedes Que así se lo merece mi vecino de Ventanilla ¡Eso! ¡Y todos a bailar! ¡Y arriba, 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 arriba! Para todos los enamorados Y vamos a cantar Eliana ¡Fuerte! Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya se te olvida Como dice Ben Darío Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas Cuando te olvidas Como dice Feliz aniversario Mi querida Ben Darío ¿Y dónde está la bulla Por su aniversario Ben Darío? Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya se te olvida Vamos a cantar todos A ver Así es Cuando tú quieres Así es el amor Cuando tú amas Ajá Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Muchísimas gracias Ben Darío Sigan disfrutando De este hermoso evento Con mucho cariño para ustedes Dios me lo bendiga Muchas gracias ¿Y dónde está la bulla Para yo, biso? No